Muy, muy, pero muy buen martes para todos los, la audiencia de Cepicó. Hoy estamos con un íntimo con Laurita. Bueno, ha pasado de todo ayer. Los favoritos del panel. Los favoritos del panel. Ella no tenía abuelita. Estamos acá para ustedes. Y bueno, la casa volvió a empezar. Para mí es un antes y un después. La primera parte la ganó Furia. Viste que se fue Elicha, se fue Agostina, se coronó. ¿Pero que te cuente algo? Recién hablaba con alguien, Very Important People de la producción. Y le decía, che, había dos jugadores en la casa que se llamaban Elicha y Agostina. Porque cuando esté hoy, nadie ya se va a acordar. No. Es como que pasó hace seis meses. Pasó hace seis meses y además... Cuando llega Agostina, ¿vos quién eras? Sí, ya ni ganas de preguntar. Tal cual. ¿No es increíble? Lo que es Gran Hermano. Lo que es Gran Hermano. Aparte viste todo un canal, todo el mundo, la violencia, la violencia. Un tema, ¿cuándo pasó? Hace ocho meses. Hace ocho meses. No le importa a nadie ya porque entraron muchos jugadores y muchos jugadores nuevos. ¿Cómo lo viste vos, Lau? Me divertí como loca. Iba comentando en Twitter persona por persona. Primero el ingreso de Denise y de Sabrina. Sabrina desaparecida en acción porque Denise al besarse con Bautista le copó la parada. Sí. Y Sabrina que venía con ese look, viste, toda armada. Nada. Nadie ni la miró, casi ni la abrazaban. Pobre Sabrina. Bueno. Divina. La tiene difícil el Sabri. Sí, la veo muy difícil. Muy difícil para Sabrina. Viste que después se quedaron hablando y hicieron como un ping-pong. Y Sabrina le preguntaban a Furia si Sabrina iba a jugar con ella. Y Furia dijo, no sé, vamos a ver porque Isabel también entró muy bien. Vamos a ver cómo entra Sabrina. Bueno, Isabel fue de la poca que la abrazó. Yo lo que creo es que Sabrina quedó desdibujada totalmente. Denise está, viste, entre el chino y Bautista, muy bien ubicada. Las chicas la recibieron más. Cata, chocha, porque la conoció en el afuera. Sí. Así que toda divina. Denise y Sabrina, horror. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si se llega a liar con una de las nuevas, su amiguita Flor, peor. Peor. Las dos al cadalso, viste. Vamos al cadalso derecho. Vamos a ver cómo evoluciona el juego de los nuevos. Quiero contarle a todo nuestro público que hoy vamos a tener acá en Cepicó a Antonella, la mamá de Nicolás, y a su hermana también va a estar acá en Cepicó. Y, por supuesto, Malisol, que ya es medio una abonada. Vamos a Malisol. Va a estar Malisol también con nosotros. Y, además, una sorpresa porque tenemos unas videollamadas con familiares de los nuevos participantes. Bueno, hablemos de los nuevos. A ver, me encanta porque ya a Mauro le dicen Jacob el Gordi. ¿Ah, ya? Porque la pena se entró y dijo, dicen que me parezco a Jacob el Lordi. No te puedo creer. ¿A quién te pareces? El de Euphoria. Claro. El de Saltborn. Exactamente. Nada que ver. Pero no está muy arriba este chico. ¿Cómo va a decir que se parece a Jacob el Lordi? Yo tendría que poner una foto de Jacob el Lordi para, bueno, él me parezco. Entonces, ahora le dicen Jacob el Gordi. Bueno, ahí tiene más que ver. Las redes son. Las redes son. Y Furia ya se dio dos picos con Jacob el Gordi. Sí. Muy bien. Pase como que no pasó nada. Fe, Fe. Estamos hablando de Jacob el Gordi. Bueno, la historia. La historia que Maurito ya se dio dos picos con Furia. Furia que se divierte como loca. Sí. Furia ayer estuvo muy linda en la charla de presentación de todos. Estaba escuchando el monólogo de Furia cuando ella habló tres minutos y se presentó a la casa. Sí. Otra jugadora. Estábamos contando, Fefe, que hubo un antes y un después tan grande que ya no nos acordamos quién son Licha y Agostina, ¿viste? Sí, bueno, lo bien que haces, lo bien que haces. Bueno, así que tenemos Jacob el Gordi con esos músculos Onda Holder 2. Y Barbara Streisand, porque ella es muy bárbara. Sí. También le decís que... Sos tan bueno. Tenés una caridad con la gente comparándola con Barbara Streisand. ¿Cuál hablas de Barbara Streisand? Paloma. Con Paloma. Ah, Palomita. La rubia. Palomita yo dije que para mí es Camila, la tancio. Ah, ¿por qué? Porque me dio ese aire, me dio ese aire que viene a joder, a romper. Sí, que es muy... Me dio un aire que va a... Efusiva. Mirá si se mete entre Denise y Bautista. La veo medio quilombera yo. Yo también. Bueno, tiene más la personalidad que le gusta a la gente, porque viste, la Sabrina ya con la linda que se cree mil, están como que no les gusta mucho. En cambio, esta tiene un perfil más... Sí, Palomita me parece que va a dar que hablar, no sé cuánto va a durar, pero va a dar que hablar. Después tenés a Darío, el padre, abuelo y demás, que vino ahí a acalmar a todo. Todo el mundo lo agarró de padre, de abuelo y de padre. Muy de padre, ¿no? Para ellos no es competencia, entonces es el bueno, el que va a hacer el asado. Suestiman a la gente grande. Hasta que les moleste. Por ahora el hombre va a flotar en esa casa, pero cómodamente... ¿Les gusta a ustedes, en la generalidad, este tema del repechaje y de que entren nuevos? No sé si, a ver, en general, en general, en general, yo no soy muy fan del repechaje, pero como ya estoy tan acostumbrado, ya no lo tomo como una opción el repechaje y el nuevo ingreso, es parte del juego. A parte estamos en la mitad, no llegaba de ningún modo. No, es verdad que tres meses con esta gente... No, hasta Julio, ¿cómo llegaste? Más con la ida de Agostina y, viste, no, prefiero que entren, entraron un montón de golpes, un shock. Sí, es muy fuerte. Pero bueno, esta semana va a ser mucho plancha a plancha. Sí. Hoy me divertía, se despertó mi furia y llegó con Emma, que es como su doble. Sí, la verdad que sí, están muy pegados. Empezaron a gritar, dijeron, vayan acostumbrándose y después se mataban la risa. Aparte, cuando entró Jacob el Gordi, dijo, no van a alcanzar los huevos. Ahora, a mí igual me cae bien ya estos delirios, porque qué entre que diga que se puede ser el Jacob el Gordi, el de Salvo y el de Euforio, chico, para un poco. Para mí, en una semana la gente le hace la cruz fuerte. ¿Vos decís? El momento en el que tenga una posibilidad de hacer una jugada, de votar, lo que sea, para mí se hunde, porque ni siquiera creo que tenga el carisma que mostró Holder después de la casa, que es, ni siquiera creo que alcanza ese nivel de bizarro divertido, ¿entendés? ¿Por qué no pensás? No lo veo, me parece. No tenía hace 24 horas. Bueno, es una percepción. Todo el mundo le ve más uña de guitarrero a Damián, que es el chico de la Villa Carlos Gardel. Ese sí, ves. Que parece que, bueno, es una mezcla tiaguense-reverdito. Más reverdito, me da. Que, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque, viste, prometen mucho. Ese es el que más me intriga. Prometen, pero después no sé. Y la que no me cae ni ahí. Chau. Es un flor que para mí se puede ir esta noche. Ya, sí. ¿Pero por qué? Porque no me gustó ni su presentación. La sentí. Nada, nada. Yo no puedo entender. ¿Lo de las redes será verdad lo del Soret? Ah, eso bueno. De última es de color. Es un asco, pero es de color. Bueno, bueno. Yo lo que digo es. Hay que decir todo. ¿De qué se trata? ¿Entiendo? Bueno, te cuento. Porque según las redes, que acá hay mucha teoría conspirativa y el tiempo va a decir cuál es verdad. Claro, que Darío cagó un montón de... Hay como mucha teoría que el tiempo las va a ir pasando el limpio a ver si son verdad o no. Hay una teoría conspirativa de que esta Florencia vende su material. No, eso es... Para, para. Sube hacia las redes sus Soret. ¿Cuál es el tema? No, no, no vende nada. Por favor. Lo que pasó fue que Trini Usera, que es una influencer conocida, pero no tengo ninguna referencia para darles, subió una foto, un screenshot de ella en Mejores Amigos mostrando, pero no por una cuestión de venderlo porque era hot, porque está loca, no sé. Y ella encima contó que no se baña. Yo lo que no entiendo y que realmente no puedo entenderlo, entiendo que quiere hacer polémica. ¿Cómo vas a decir en tu casting, o sea, ni siquiera en un momento relajada en la casa, que todas las mujeres son envidiosas? ¿Vas a llamar la atención? Bueno, por eso la odié. ¿Vas a llamar la atención? Seguro. ¿Cuánto te dura esa atención? Me recuerda Martina que el año pasado decidió que ella iba a ser re polémica, re loca, diciendo que era homofóbica y que le daba asco a la bisexualidad. Eso te puede durar un día. La gente no se lo olvida y ya creas un perfil tan negativo. No, encima que es amiga de Sabrina que se vaya... No, por eso ya la odié. Al decir ya que es amiga de Sabrina. No, pero a mí la verdad es que es amiga de Sabrina. Y dicen que cuando la abrazó Sabrina le dijo amiga, ¿no? Algo así. Ah, no lo escuché. No sé. Pero digo, más allá de si es amiga de Sabrina o no, me parece que generás un perfil tan detestable desde el día uno que ser polémica por ser polémica no es divertido. Furia es polémica, pero porque genera otra cosa. En orden de los que entraron, la peor Flor y el segundo Mauro. Y después los otros tres me interesan. Yo estoy de acuerdo igual con lo que dijo Santi, que ya a esta altura no es Gran Hermano Uno, ¿ves? Ya pasaron un montón de millones. No pasa nada si se conocen afuera. O sea, ¿entendés? Porque ¿cuál fue lo que se terminó conociendo? Los dos de la plata. O sea, Virginia con Virginia que le vendió un auto y se vieron cuatro veces. Ya no pasa nada. ¿Qué importa? Tenemos la historia de Joel y Rosina. Y Joel y Sabrina. Joel y Rosina y Zoe llorando. Sí, yo las entiendo igual. Sí, es un bajón. Es muy fuerte. Pero pará, no la podés pilotear, boludo. Pero escúchame, no jugaron hasta ahora. ¿Van a empezar ahora? No, pero ni siquiera por el juego. O sea, creo que el shock de que entre de repente siete personas no pueden no movilizarte. En una casa en la que no entra nadie y se va uno por semana y se van yendo a uno. No, lo que digo es que no es muy inteligente para el juego irte a llorar al baño. Es que no creo que sea la cuestión. Piloteala. No sé si es tan fácil. ¿Te acuerdas cuando Julieta el año pasado entró Alfa, que entró un día y se largó? Chicos, a mí me entró. No pueden estar en la casa tomadas de la mano todo el santo día. Yo no, no, no es por defenderlas a ellas. Siento que, ¿qué pasa? No sé, no es por alegar de mes. Me dio miedo. Contad. No, eso que digo, más yo no la entiendo en lo que respecta al juego, pero las entiendo que psicológicamente. Además también, ayer estaban todos efusivos y todos contentos. Cata, furia, que las conocemos. Y yo no sé cuándo, cuando baje toda esa euforia, ¿cómo te va a caer que de repente son siete personas más allá de que ya deberían saberlo? Bueno, ya hubo mucha charla entre Ema, furia, chino y demás, en el sentido de decir somos los originales. Se abrazaron, ¿viste? Claro, porque dijeron que los originales son los ocho. Sí. O sea, sacaron a los que entraron en el último repechaje, que son Joel, Cata y Isabel. Pero a Virginia la incluyeron, ¿eh? En los originales. Sí, a Virginia sí. Y entonces, bueno, estaban como los ocho, los ocho y toda esa alegría. ¿A Cata la sacaron? No, no. O sea, cuando estaban festejando estaban todos. Pero bueno, lo que decía Nico era un poco eso. Somos muy poquitos los que realmente no tenemos información de la afuera. Y me parece que eso puede llegar a que se unan. La gente en situaciones de crisis se une y decir, che, loco, nosotros no sabemos nada de verdad, puede ser un punto como para decir, bueno, acá podemos por lo menos formar una alianza de defensa. Chicos, por favor, queremos escuchar sus opiniones. ¿De qué le parecieron los nuevos? Vamos a ir ahora repasando uno por uno. Mándenos, por favor, audios. Así los ponemos al aire. Al 11-2-3-9-7-6-6-3-1. 11-2-3-9-7-6-6-3-1. Nos mandan sus audios para Laura, para Fefe, para mí. Los ponemos al aire. Y recuerden que va a estar la mamá y la hermana de Nicolás acá también con nosotros. Y Malisol, ya una bonadísima. Ya estamos en República Z, en Twitter y en Instagram. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué pasó? Fefe, viste que ayer hubo, ¿por qué te dice Ángel, sos una suricata que van a tener que ir por todo el canal? Ay, porque sí, viste, ahora estamos con Pepe ahí sentados. Pasa que me sientan mucho porque está GH y bueno, viste, que para algo tengo que servir. No, y con Pepe tenemos esa dinámica. Hoy fuimos también a Desayuno Americano. Recién vengo de ahí. Ah, como que tenés que laburar en diferentes programas. Sí, nada, no, pero él nos impulsa. ¿Para amortizar el mismo sueldo o hay un flujo? No, no, con Lossi. Pero no, él nos impulsa, obvio. ¿Pero seras puteadas o no te gustas? No, no, me encanta. Además, lo bueno con Pepe es que somos muy distintos. Él es medio policía bueno, policía malo, viste. Él es mucho más difusivo y es mucho más del show y yo soy mucho más de la parte cerebral, así que tenés que hacerse cuenta. Vos sos periodista y él no lo es. Ah, no te cae bien la pepe. No, me cae divina, pero no es periodista. No, yo tampoco soy periodista igual, pero estoy más capaz. Pero vos buscás información. Claro, yo soy más de ese palo. Él también busca información igual, pero es más del show y eso. Pero la verdad, no sé si les pasó en un momento como que me puso medio claustrofóbico que entre tanta gente, ¿no se sintieron como algo en el cuerpo, como medio nervioso? A mí, porque ya me abstraje tanto de mi gran hermano, pasó tanto tiempo que antes a mí me molestaba mucho porque yo me sentía reflejado. A mí, chicos, me entró Marcelo y me ganó. O sea, entró a la mitad del juego y terminó ganando el programa porque él era el bueno y yo era supuestamente el malo. Entonces me parece que siempre altera y eso fue uno. Imagínate ahora que entran seis. Por ahora no vi ninguna contrafigura de furia. Nadie le alcanzó el fin. Obviamente estamos haciendo un prejuicio porque no los conocemos, pero no vi a nadie y dije, che, ojo, ¿eh? O sea, pueden durar. Para mí Darío tiene muchas chances de llegar muy lejos. Damián, no sé, el resto, pero digo, no vi a nadie que yo diga. Yo veo más posible, vamos a hablar de Amores y de Chipeo, yo veo más. Yo sé que le encantó Mauro, el forzudo, la musculoca, le encantó a... No, me está jodiendo. Le encantó a furia, pero para mí, ojo con Damián. Porque Damián lo veo más cercano a furia, más vivo, más con el speech. Sí, y también me parece que puede llegar a ser bastante inteligente siempre el tema de, digamos, de tener una historia de vida. No siempre solo tener una historia, sino que también en el calle. Dice que Zoe contó que lo vio en el casting a Damián. Ah, no he escuchado, mira. Sí, dijo, ay, te recuerdo, hoy justo lo vi, recién, que lo vio en el casting, que lo recordaba con una campera negra, con lo cual se comprueba que ambos dos hicieron casting. Hicieron el casting, importante. Y en el caso de Damián, a mí lo que me parece interesante, sí, él vio todos los juegos. Porque la ventaja que tiene Fugio, la vamos a repetir cien veces, es que vio todos los Tienen que entrenarse, chicos. Entonces, la última jugada, claro, la última jugada, su autonominación, fue una genialidad, chicos. La verdad que no se valoró como se debería valorar a los que amamos gran hermano como formato, como Gastón, como vos, como yo. Este tema de su autonominación, de no poder autonominarse, hacer que gran hermano la amante a placa, por el tema de los cigarrillos. Y fue un riesgo enorme. Un riesgo enorme, poniéndose ella en placa. Pero el que no arriesga. Y logrando sacar en esa carambola, Licha y Agostina, es una jugada histórica. Le cerró por todos lados. Yo te digo que está en el top 3 de jugadas maquiavélicas. Me parece que es lo que la considera. ¿La vamos a recordar? La vamos a recordar. Sí, sí. Y eso por haber visto el juego. Y viste cuando... Claro. Bueno, esto lo voy a querer hablar con Malisol después porque no nos explacemos ahora, pero en un momento hasta el chino se acerca a Furia y la felicita. Sí. Bien jugado, le dice. Eso me encanta el chino. Eso me encantó. Y que Joel le cuestionó por qué le felicita a uno si fue un amigo. Sí, no, y que Rosina le dijo ahí como, ay, pero bueno, bueno. Y me parece que el chino lo que tiene de diferente, a capaz a veces la gente con la que se rodea, es que tiene esa cosa como un poquito que él ya va entendiendo que es un juego. Él dice, yo pongo el corazón pero soy estrategia. Claro, ese es el tema. Es una persona sensible. Ya tienen para votar en nuestra encuesta. ¿Qué te gustó más de la gala de ayer? ¿La vuelta de Sabrina o Denise o los participantes nuevos? Entren y voten. La verdad que yo, a mí me importaba un huevo que vuelva Denise y se abrace con Bautista. La vuelta de Bautista era lo que menos me importaba. Tu historia del otro día que te pusieron, estás ansioso por la vuelta de Bautista. Y vos y te, uff, si no te das una idea. No, a mí me interesaron mucho más los nuevos que Denise y Bautista. Y, perdón, y Sabrina. Menos que menos Sabrina. O sea, Sabrina la vi descolocada, desdibujada. Y es que yo, a mí, la verdad voy a ser sincero, cuando vino Sabrina acá, todo lo que hizo en el afuera, la relación que tuve con ella, me cayó re bien. Me parece buena piba, mucho más buena de lo que por lo menos miraba en el programa. Pero no sé dónde entra ella en esta dinámica de la casa. Me parece como que no tiene lugar. Denise, por lo menos, tiene lugar con Bautista, con el chino. Entiendo dónde puede caber ella. A Sabrina yo no la veo ni con Mauro ni con Damián. Con Mauro, capaz. No, nada que ver. ¿O viste que la cara de Furia, que no entendía nada? Porque, claro, hay muchas de las que volvieron a entrar, Sabrina y Denise, que se hicieron amigos de Cata fuera, yendo a los programas, yendo a la Breach. Entonces, Furia la miraba como diciendo, ¿qué haces abrazando así a Sabrina? Con Denise cuando cuenta, Cata pega un grito. Que Furia ha dicho, ¿qué te importa? No sé cómo Cata todavía tiene voz. Porque esos gritos que pega. No, no, no. No, no, no la tiene igual. Viste cómo es esto. Pero bueno. Soy de Georgina, dice, le dije que vaya a la forma audiovaluada. Le dije que vaya. Chicos, igual, si es por las redes, la próxima en irse es Sabrina o la nueva Florencia, ¿no? Yo creo que el tema es que los nuevos se llevan toda la atención para mí. ¿Sí? No creo que la gente lo saque porque me parece que la gente les da un changui. No, aparte no pueden ser nominados, chicos. Los nuevos sí, ¿o no? No, no. No juegan por la prueba del líder. Sabrina y Denise. Tiene razón, Lau. Juegan por el líder y pueden ser nominados. Ese es el tema. Con lo cual, los nuevos guardarlos para la semana que viene. Guardarlos para la semana que viene. Con lo cual, esta semana la lógica daría votar a Sabrina. Y me parece que, igual no sé si para mí la van a votar. ¿Sabrina y Manzana? Sí, eso fue lo que hablaron Furia y Emma. Sí, para mí sí. Furia y Emma se juntaron todos los... No, no termine de contar. Sí. Se juntaron todos los Originals y lo que dijeron es no nos votemos entre nosotros. Igual, ¿vos les crees? Bueno. Para mí capaz esta semana puede ser, pero... No, no. Obviamente Furia y Kata para mí la... Bueno, Kata no sé, pero Furia por lo menos le va a mandar sus dos votos a Sabrina, seguro. Para mí Sabrina está en placa. Para mí Sabrina y Manzana. Recordemos que también Furia marcó la cama. Pero capaz Manzana con todo esto pasa un poco desapercibido. Furia dijo que lo iba a... Olvidate, Sabrina mata todo lo que está en placa. Los Spider-Man para mí votan a Joel. ¿Qué? Puede ser, sí. A Joel, a Joel. Porque Joel les planteó mucho... ¿Por qué tanto odio? Porque Joel los enfrentó, les habló a Nilo. Eso me encantó. Les habló del tema de Licha. Y ellos no lo ven. ¿Viste? Les dijo, ¿viste? Aparte, se quieren seguir manteniendo unidos como Spider-Man, que no da para más ese tema. No, yo no soporto. Bueno, pero ¿por qué vamos, si vamos a entrar a explayarnos? Vas, chicas, por favor, vamos a tener a Antonella y a la mamá. A bando de los Spider-Man. A bando de los Spider-Man. Qué mejor que la mamá de Spider-Man. Hola, Antonella. ¿Por qué son tan odiosas todas las familiares de gran hermano? No se puede entender. Gente totalmente... ¿Cómo le va, Antonella? Antonella y Cata, mamá y hermana de Nicolás, por favor, vayan a la cabecera. Ya Mari es una más, por supuesto. Ojo que no se las escucha hasta que se pongan. Todas las familias están lindas. Ay, no, no lo puedo creer. ¿De dónde sacan a esta gente? La odiosa de esta, de la familia de Nicolás, cuando Marisol la conocemos. Son lindas por afuera y por adentro. ¿Qué le diría a Marisol? Marisol le diría, ¡qué lindos que son! Son hermosos. Che, de uno, todas las que entraban decían, estoy orgulloso, son hermosos. Les dijeron todo lo que tenían que... Tenían tanto miedo de decir algo que no se... Antonella, por favor, agarren para ahí. Hola, chicos, buenas tardes. Bienvenidos. Saben que lo que les queríamos preguntar, que justo dijo Lau y nos viene genial, es porque Joel expuso que esto de que le hicieron el complot y que nunca lo quisieron en el grupo de los Spider-Man. Y que Licha los dominaba. ¿Para ustedes es así? Licha tenía como una cosa de manipulación en general con los chicos. Y creo que sí, me parece que sí. Yo creo que Joel les habló bien. Lo que pasa es que a ellos les cuesta entenderlo y les cuesta reconocerlo. Sí, desde adentro, ¿viste? Es como que les cuesta eso. Yo siento que Licha ya estaba como muy harto de toda la situación en la casa, con furia, todo. Y al estar así como... Contamina. ...tiraban malas vidas. Para mí tampoco. Sí, tiraban malas vidas. Nunca mejor dicho. No sé si... Estaba cual revertizado. No diría que es de malo, por así decir. No, era tóxico. Era tóxico. Tóxico. Él y Agostina, verlos ahí sentados como dos viejos farbullando, viejos en el sentido de agotados, de cansados, porque hay gente que tiene 90 años y no es vieja. Me refiero a que estaban como todo el día farbullando y tirando malahonde entre ellos y dale, dale, dale. Eso no les salía ni a ellos ni a nadie. Bueno, Joel les dice directamente, ustedes están más aliviados porque se fue y viste que había como algo de eso, ¿no? Yo pensé que Nico, por ejemplo, iba a estar muy mal con la salida de Licha. Por ejemplo. Pero al final nada que ver. Nada que ver. Todo con bastante tranquilidad igual. ¿Les gustó la versión de Nicolás Draguin? Sí, me encantó. Me encantó. Es espectacular. Emanuel ahí me encanta porque lo realentó. Sí, encima yo lo había visto. Los tres divinos. Me encantó que esa pollera fucsia. Lo hizo muy bien. Yo me sorprendí, así que bárbaro. Qué buena madre tiene. Ah, así el micrófono, así. Qué buena madre tiene Nico que se permite hacer Draguin. Sí, por supuesto. Eso viene de una madre que él tiene la cabeza. Y eso es de esta generación. Yo me llegaba a vestir de mina y a desfilar en Gran Hermano 1. O sea, que escuchaba los gritos de mi viejo puto desde adentro de la casa. No, claro, no. Hay que ser así, versátil, y cambiar, y animarse, y nada. Y aproveche que lo haga. Recordemos la buena jugada de Nico de dejar a Licha en placa. Sí. No hay que olvidar. Total. Bien, bien. Viste que Fulia le dijo en un momento, fue Nico, ¿no? Sí, fue Nico. Porque fue gran parte, partícipe de esta mega placa y de esta mega jugada, también fue Nico que se animó a dejarlo en placa a Licha. A Fulia le faltó y lo dijo, ¿viste? Igual yo creo que tienen que empezar a... No, bien. Yo pienso que ahora, como está medio un profesor, un entrenador, un personal, Nico, ahora tienen que empezar a entrenar a Darío, a Lordi, a todos los que entraron, como se llama Mauro, que se dice el mismo Jaico Belordi, para abrirse un poco, ¿no? Nico me parece que tiene que tomar un rol de comunicarse con todo el mundo. Y quedó medio rara tu relación con Joel desde el tiempo de Rosina, como decían, ¿no? Sí. En la historia, Rosina, ¿viste? Está ahí en el medio y no se definió nunca. Igual para mí hay... Ah, perdón, perdón. Para mí hay un tema ahí con Joel que es que aunque a él no le guste admitirlo, él tiene su cuota de ego y de narcisismo. Por supuesto. Y a él también le gusta dominar. Ese era el problema más que nada con Lisandro y el problema que tiene con casi todos los hombres de la casa. Y con Nico también, porque ahí se nota. Que los ve como contrincantes. Es un contrincante porque... Yo lo voy a hacer con Emanuele y su ego. No, y ¿sabés lo que pasa? Que Joel nunca va a poder ser líder del grupo de los Spider-Man porque desde el momento uno tiene la pica por Rosina. Por Rosina con Nico. Con Nico, ¿entendés? Entonces Nico nunca lo va a aceptar. Nosotros ya nos olvidamos porque pasó mucho tiempo. Pero Nico y Joel se disputaron a Rosina. Ahí empezó el tema, claro. Claro. Malisol, bueno, acá tenemos a la novia del chino que tuvo una escena muy clave ayer porque vimos un tape en el cual el chino se acerca a Furia y la felicita por la excelente jugada. Para mí una de las top 3 de la historia de Gran Hermano del 2x1 y le dice muy bien jugado. Rápida a Rosina lo enfrenta y le dice ¿Cómo vas a hacer esto de felicitarlo? Se fue tu amigo. No imites las voces. No imito las voces. ¿Cómo vas a hacer esto vos? Ay, mi claus. Como una ratoncita. ¿Cómo lo viste vos? Me encantó porque la respuesta de él fue yo juego con estrategia, con el corazón también, pero es un juego y es así. Y hay que reconocer que Furia es una excelente jugadora. Se autonominó y sacó a dos rivales muy importantes. Pero yo no, me parece que no le cayó muy bien que se lo diga. Va, por lo menos lo vi. No, al chino. Lo vi como... A mí lo descolocó un poco. Sí, lo descolocó y le dijo bueno, pero esto es un juego. Después se fue solito como diciendo... Se sintió expuesto. ¿Y cómo lo ves tan cerca de Denise como amigo? Porque sabemos que estás realmente... Me encanta, me encanta Denise. Me encanta. Siento igual que ella entró con la idea de sacar a Licha. Entonces ahora tengo miedo, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa? Claro, espero, bueno, que... La mayoría había entrado con la idea de sacar a Licha y a Agos. Y a Agostina, ¿y ahora? Que me encanta, mejor. Ahora también juego. Bueno, ese fue el tema de Sabrina. Y hay muchos memes mostrando que Sabrina entra en la casa y dice, ¿ahora qué hago, viste? Y sí. Si yo veo, puede ser que en placa esté Sabrina. Vamos a ver qué pasa con Manzana, con Joel, porque para algún lado tienen que ir los votos, chicos. Sí, comparto con Laura. Sí, sí, comparto con ella. A no ser que con Virginia a veces no se le van a agarrar. Ah, espero que no. Basta, dejen la paz. Y a ver, no pasa nada. Ahí no puedo creer. Hay como mucha paz. Me parece que tienen que elegir. De afuera van a elegir a Sabrina, pero tenés que hacer dos-uno y es difícil. Es difícil, es difícil. Vamos a ver qué pasa con Manzana también. Mari, ¿vos pensás que lo que hizo Rosina fue para exponerlo o fue desde un lugar genuino de decir, yo no juego a ese juego? Yo no juego a ese juego, me parece que quiso decirle. Sí. Bueno, ahí se nota cuáles son los jugadores que piensan bien. Claro, los estrategas. Y los que juegan tipo al gran amigo. Porque si ella quisiera exponerlo, está bueno. Pero no sé, no termino. Yo en eso no estoy seguro. Por eso le pregunto a ella y también pueden responder a ustedes. Es decir, Rosina lo que le dijo al chino fue, te expongo frente a la casa de que no sos tan bueno como decís o que no sos tan buen aliado como decís. No, no, pero Rosina. Yo creo que... No le pongas pensamientos en su cabeza que no. No sé, yo no la subestimo. Yo creo que se sintió de verdad asombrada. ¿Cómo la estás felicitando por esto? Como que se sintió, como que no tiene nada de juego en la cabeza. No lo hizo de estrategia. Esa era mi duda. No, para mí es que se sorprendió de lo que estaba sucediendo. Chicos, recordemos... Yo creo que es inocente, Rosina, muchas cosas. Sí, yo coincido con Anto. Chicos, recordemos algo que nos estamos olvidando que es fundamental. ¿A verdad? Prueba el líder. Hoy. Nos olvidamos de eso. No juegan los nuevos. No, pero juegan Sabrina y Denise. Estamos hablando de Sabrina en placa. En cualquier momento sale el líder y nos quedamos todos calladitos. Les cuento los finalistas de la prueba. Sabrina no quedó finalista. Claro, ahí te cuento. Son seis. Denise, Furia, Emanuel, Martín, Manzana y Zoe. Me encanta. Me encanta ese final. Si voy a arriesgar. ¿De qué consiste la prueba, sabés? Yo es que no entendí. Dice... Twister, me parece. Sí, no sé. ¿Quién fue el líder anterior? Nicolás. Hay como una especie de Twister, parece. Sí. Ajá. No sé. Bueno, lo vamos a ver esta noche. Me gusta ese final. Al vivo van a llegar cuatro, me parece. O sea, Sabrina por de pronto no está y yo él tampoco. ¿Cómo es la prueba? ¿Alguien la vio? No. Es eso, no sé. Que nos cuenten los oyentes. Eso, cuéntenos en el chat. Claro, cuéntenos cómo es la prueba. Los oyentes de YouTube. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Cuéntenos, cuéntanos de la prueba. Sabrina está eliminada de la prueba. Dicen... Es la última parte, me parece. Ufán siempre atacando y subestimando. Dicen que subestimase a la mujer. Por favor, son jugadoras, chicos. Les cuento, esto es un prejuicio, pero vamos a... No hablo de mujeres, hablo de juego. Tenemos que manejarnos con prejuicios con los nuevos. No sé si habrás chusmeado el Instagram de Paloma, que tiene fotos con el pañuelo del aborto, tiene el signo de la mujer. O sea, va por el lado claramente del feminismo de las mujeres. Es la contrafigura de Flor. Sí. Que dijo que las mujeres son envidiosas. Son todas envidiosas. Viste que hubo una pseudo alianza de mujeres ayer de vuelta con las nuevas. Se juntaron con... Y dijeron cómo hicieron. Pero siempre les dura una semana a las mujeres. Esperemos que les dure un poco más. No, es muy difícil. Porque la dura. Yo te digo, yo si yo digo que Sabrina va a estar en placa, es como que digo que Joel va a estar en placa. No es mujer o varón. Estamos haciendo un análisis del juego, de cómo viene. Y me da la impresión de que Sabrina quedó dibujada. Porque entró, como venganiela, a sacar a Licha, como viene a explicar acá. A Licha y a vos. Esa ya no es misión. No tiene un grupo, no tiene una... Yo la veo como que es ideal para Plata. Y ahí no sé qué va a pasar con eso. Pero no, porque sea mujer o varón, como digo. Acá nos están contando la prueba del líder, chicos. Dicen que tienen que memorizar las imágenes del piso. La que salía de pantalla debían ir a pararse por encima rápidamente. En memoria. Muy de... Más de ingenio, me gusta. Me sorprende que Manzana esté ahí con un memote. Está lindo porque eso es para hombres imágenes. Yo ayer en un momento lo enfocaron y dije, este hombre sigue acá. Manzana, pero de verdad te digo, Manzana, debe ser la persona más desdibujada de la historia de Gran Hermano. No sabías a Manzana. No, no, es que realmente no, no, porque por lo menos hay gente que no hace nada, pero por lo menos tiene un grupo. Él ni eso. ¿Vas viste la excitación que le agarró con otro Darío? Ay, sí. Sí. Muchos igual estaban emocionados con la entrada. Ah, era joda. Estaban jodiendo. No sé, me parece que el hecho de tener una figura como casi paterna. A mí Darío es el que mejor me cayó. Sí, por lo que a mí también me cayó muy bien. A mí también me cayó muy bien. Siento que le faltaba como un... Un señor. Claro. Aparte llegó y dijo, me encanta cocinar. Ya todos se pusieron re contentos. Sí. Hoy limpió a la mañana. Sí, que alguien cocine por fuera de esa casa porque están todos así. Bueno, y viste que Isabel y Virginia se sintieron un poco ofendidas porque, claro, al viejo se lo querían enganchar ellas dos. Ahora se lo van a disputar. Y decía, ¿por qué yo no pude ir con Mauro con el musculoso? Ahora que se lo van a disputar. Está casado igual. Esperemos que no se mande ninguna. Ah, está casado. Chicas, ustedes que lo conocen a Nico, de estos cinco ingresos, ¿con quién creen que se va a relacionar mejor o con quién creen que puede pasar algo? Y no lo conozco todavía bien a los chicos. No, obvio, de prejuicio. Por ahí con el primero, que es el tema con Mauro. Por el gimnasio. Por el gimnasio y todo eso. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa, chicos. Viste, es como un juego y por ahí se puede... Yo lo veo como que va a tener buena onda con la mayoría, pero no va a tener una relación como la que logró con Martín. Yo, sin embargo, creo que el gran amigo de tu hermano es Bautista. Bautista, me parece que sí. Yo creo que sí, que tu hermano, si de toda la casa tiene que elegir un ser humano es Bautista. Para mí también. Me parece que tiene una unión con Bautista de hermanos, realmente se quiere mucho. Sí. Más que con Martín, me da la impresión. Bueno, están hablando con ellos, todo el día en inglés los dos, bro, y tirándote la araña. No, ahora en portugués, mi amor. Ahora portugués sacó. ¿De dónde sacó el portugués? Nico es autodidacta. Ah, ok. Sí, él siempre estudió guitarra solo, idiomas. Ayer estaba con el portugués. ¿Él tenía algo afuera, Nico? ¿Una novia o algo? Él tenía algo afuera. Ah, por eso. ¿Hablas con ese algo o no? No, porque no yo voy a ser novia. Ah, ok. O sea, yo pobre, pero en realidad nunca... Seguramente que es buena chica y todo, porque cuando Nico se vincula con alguien es porque, bueno, es buena persona. Yo creo que Paloma va a ir por Nico. ¿Paloma va a ir por Nico? ¿Decís? ¿Para como amor o como juego? ¿Pero vos lo ves que es el estilo de Nico de Paola? No, pero me da la impresión de que... No, ella va a intentar. Va a intentar. O sea, tiene que intentar un varón. No puede intentar más. Igual, ojo que... Puede intentar Bautista. Mauro y Damián entraron para las que estaban. Me da la impresión de que Paloma va a ir a buscar a Nico. Es mi impresión. Ojo que Paloma me parece que es bisexual también, así que nunca sabes. Es que la casa es bisexual, me parece ya. Es una casa muy bisexual, ¿no? Como medio rara la vi. No es trans, quédense tranquilos. Sí, no, mucha gente especuló con eso. No, 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 pero no dije rara por eso. Es rara en el, no sé, en su... Sí, es una persona particular, te da cuenta. Y vos, perdón, Mari, ¿con quién sentís que se va a llevar bien el chino? ¿Con quién sentís que se puede llevar mal? ¿Qué notas de conociéndolo a él, de los nuevos? Mal no se va a llevar con nadie, pero estoy segura que va a establecer capaz un vínculo con Darío. Me parece que le va a caer súper bien. También, quizás con Mauro también, comparten eso, el gimnasio, el fitness. ¿No es muy bobo para Martín? Sí. Perdón. ¿Quién? Lo digo así, Mauro. A mí no me cayó bien. Sí, a mí no me gustó tan mal. Ay, chicos, no, a mí me encantan estos personajes. Igual esta cosa de la cofradía heterosexual de los hombres me... Yo, además, lo veo a Mauro pegándose más con alguien como Cata. No se me preguntes por qué. ¿Te gustó, Mauro, como hombre? No, para nada. No, digo al físico. Aparte de otra vez... Porque a vos te gustaba el chino por musculoso. No, pero igual el chino tiene otra cosa. No, no, a mí este hombre así que, ¿viste? De los que llevan el champán con el coso a la boliche ya es demasiado. El chino es un hombre hecho y derecho. Igual a mí me gustaba Joel, te recuerdo. Ah, ok. Ahora, yo lo que te digo... Sí, perdón. Yo lo que te digo es que otra vez pasó que Santi del Moro siempre explicó que no hay pieza de varones y pieza de mujeres. Y sin embargo, no hay habitación masculina y habitación femenina. Sí. Sin embargo, respondieron a los códigos, ¡ah, lo volumen! ¡Otra vez! Muy educados. A Mauro se le trataban de puto en las redes, ¿viste? Bueno, las chicas... Ayer le pregunté a la Ema, que estaba como loca. ¿La Ema sos puta? ¿Qué le decía? ¿Te estuviste a ver con un hombre? Por favor, yo dijiste, vamos a ver. Yo pensé que iban a meter más gente como... Más libre. Que se pique más. Yo también. Yo pensé que alguna de las dos chicas... Yo voy al cuarto de varones y además eso le hubiera molestado a Furia. Igual la casa estaba re picada. Sí. No, no. Ayer me estresé un montón. Pero es demasiado. Yo te digo, yo que Sabrina, lo primero que hago es... Voy a algo, voy al cuarto de los varones. O sea, mover algo, ¿entendés? Ninguno movió nada. Igual esperemos, che. No va ni un día, ¿eh? Obvio, obvio. Escuchá, Anto. Claro. ¿A vos te sorprendió esta faceta? O ya lo conocían a las dos, les pregunto, de Nicolás. De como coaching, de motivacional. Viste que a veces como habla medio espiritualmente. ¿O no? Le decimos Claudio a María Domínguez. Claro. Eso me enoja, eso me enoja. ¿Te sorprendió eso o no? Tiene que ver. Sí, por supuesto. Nico me está sorprendiendo en un montón de aspectos. Ah, por eso. No te lo hacía a vos. No te hablaba a vos. Tu hijo tuvo que entrar a la casa para que lo conozca. Claro. Sí, varios. Seguramente habla más que en tu casa. La comparación con él no me gusta, pero no por desmerecer, por supuesto. Claudio a María Domínguez que lo amo. Que lo amo. ¿Por qué no te gustó? No, sí, sí me gusta. Digamos que había el rolón. Ah, la comparación no le gustó. Sí, el rolón me encanta. Pero tiene eso de coaching, de motivar y hablar de energía o qué sé yo. Cuando se paraban con Rosina. Con Rosina y hablaban, claro. Al cartel de gran. No es, digamos, desde lo espiritual, sino es más bien desde esto de... Motivacional. De motivacional, de superarse como persona. Él tenía, bueno, hacía un coach y hizo de personal training. ¿Tiene videos en YouTube? Yo lo vi. Ah, motivacionales. Habla así, o también hace rutinas. Estaba mucho con las criptomonedas y todo esto, ¿no? Sí, sí, también le gusta. Le gusta el tema. Es multifacético, Nico, te digo, por todos lados. Bueno, como todos los chicos, es un joven índigo. Porque lo que se ve es que si es autodidacta, es índigo. O sea, toda la generación de la edad de Nico... Índigo. Índigo. Son chicos índigos. Sí, sí, sí. Tienen una capacidad impresionante. Yo tengo un sobrino de la edad de Nico que aprendió solo violín, escalamiento de montaña. O sea, hacen cosas muy diversas, son muy creativos, son muy espirituales. Sensibles. Sí, son chicos realmente increíbles. Nico todo el tiempo empezó, o sea, guitarra solo desde chiquitito. Después guitarra un poquito más, más después. Son chicos índigo. La que es eléctrica, tocó en la escuela, tocó, o sea, los gans, canta los gans. ¿Canta? Ay, ¿por qué no hace todo eso? Pero le tienen que dar una guitarra, va a producir, una guitarra, Nico. Canta hermoso, o sea, se anima, o sea, Nico transgrede a sus miembros. Lo hemos visto cantar, hemos visto. Él va más, va para más. Sale de su zona de confort, como siempre digo. Ay, mira cómo habla la mamá. Miraban gran hermano antes de esto. Yo sí. Vos y re. Fan, vos sos fan. ¿Cuántos años tenés? 15. ¿Qué? O sea, el mío no lo viste. ¿No lo viste más grande? No, no lo viste más grande. Es igual a Nico, mijar. Sí, de verdad, muy parecida, muy parecida. Y cuando, porque le pregunto otra cosa, porque es la primera vez que la tenemos. A Mari ya nos contó esto 500 millones de veces, pero cuando. Le gustamos a más, chicos. Me encanta. Ella le gusta acá con ustedes. Y van a venir los amigos algún día también. Cuando reciben como esta noticia de que él se quiere anotar y después va pasando. ¿Cómo les cayó, especialmente a vos como mamá? No, yo me enteré cuando entró. Que no podían contar nada. No nos contó nada. No podían contar nada, pero él no le dijo mamá. Ah, ¿se lo tomó en serio? No, no, no. No, él hizo los castings seis meses, o sea, cuatro o cinco meses. Y yo decía, Nico, ¿dónde vas? Él trabajaba, a todo esto que les cuento, de autodidacta. Él trabajaba de modelo, extras, en algunos lugares, en tele, para el cine, qué sé yo. Y digo, Nico, pero iba ya muy seguido. Y le digo, Nico, ¿qué estás haciendo? Claro. Unas fotos de un perfume, de afuera. Claro, claro. Me dice, es bueno y es malo, mamá. Todavía no te puedo contar nada. Ay, Dios, para una madre. Claro, y yo, con lo ansiosa que soy, ¿viste? Bueno, hijo, bueno, no importa lo que estés haciendo, genial. Confiaba en él, siempre confía en él. Y dos semanas antes me dice, mamá, entré a Gran Armada. No lo puedo creer, no, es muy fuerte. Lo contó así nomás. Como ya había entrado, no, casting, ni siquiera estoy en un party. Yo no me lo esperaba. No me lo esperaba. Ya, él era firmar. Ah, igual que bien que realmente lo mantuvo un secreto, porque la mayoría dice, mamá, es un secreto, pero... Pero viste que él es. No, pero bien. Viste que él es muy... Yo no podría guardarlo. No, yo tampoco. No, yo no me lo esperaba, pero yo siempre le decía, vos tenés que mandar casting, ¿viste? Sí, obvio. Pero no me lo esperaba. No te lo imaginaba. Ya desde cuando terminó el otro Gran Hermano, cuando Santi del Moro... Contale cómo fue, que te lo contamos. Cuando Santi del Moro dijo, se puede mandar casting, yo le dije, manda, ya. Mirá, te escucho. ¿A vos fuiste la que lo incentivó a entrar? Sí, pero él nunca me contó nada. Chicas, necesito que me comenten el casting, porque se filtró un video del casting. ¿Lo vieron? Porque es así de banana, porque yo no podía entender lo que estaba haciendo y diciendo, Nicolás a cámara, diciendo, bueno, yo no tengo mi facha. La del ojo, la del ojo. Sí, sí. ¿Qué fue ese personaje que hizo? Un poco fuerte, digamos todo. No sé, ¿para qué pasó? Explícalo vos. Y, a ver, obvio que es un personaje, como los que están en la casa. ¿Eh? ¿Pero si no? Un montón. Es que... Pero, a ver, él se presentó como un galán, y la verdad que sí lo es. Él se presentó medio como Marcos, chicos. No, pará, vos. No, no, no. No, pero la línea de ser lindo. Pero la presentación, si vos ves el casting ese que mostramos. Cuando llegó a la casa, digo. Ah, no, no, claro, eso es otra cosa. Pero el casting que mostramos acá, él decía, yo soy manipulador. Y la verdad que nada que ver. O sea, que igual mejor, porque la verdad que, o sea, a mí, cuando yo lo vi, dije, este no dura dos días. Uso el término manipulador. Usó el término manipulador. Dijo, tipo, ¿por qué usó la palabra manipulador, eh? Como que decía como que podía ser que la gente haga lo que él diga. Era raro. O sea, iba más por el perfil de Agustín y la verdad que nada que ver. Chicos, les quiero contar que me está escribiendo María Carámbula. Hola, María. ¿Estás jodiendo? Sí, divina. Dice dos cosas de gran hermano que te quería decir. Bueno, María Carámbula, una actriz divina, mamá del hijo de Pablo Rago, a quien quiero. Bueno, ¿por qué Agustina y todos se olvidó de que Fulia la salvó de la placa? Está, viste, se quedó. Claro. Quiere que lo hablemos esta noche, se quedó, ¿no? Bueno, Agustina le vio siempre el lado malo y se olvidó de todo lo bueno. Lisandro, hablando el otro día con Nico en el cuarto para ensuciar a Fulia, le decía que le parecía horrible que ella pida a Cámara que él se vaya. Y así no se juega. Pero él lo hizo con Joel y todos se olvidaron. Estoy sacada. Hace mil que no venía un gran hermano. Besos, besos. Amo. Yo les digo, chicos, la cantidad de gente, por lo menos a mí, a vos también, Gastón, que nos para por la calle, es un furor, gran hermano. ¿A vos qué te pasa, Marisol, con la gente? Ay, no, yo salgo y la gente me reconoce en todas partes. En el colectivo veo a la que la gente me mira y murmura y me hacen sentir incómoda porque, a última, acérquense, saludenme. Ah, viste, es horrible. Pero como que estamos hablando de tu mamá. O sea, vos también te debían conocer ya. Sí, obvio, el año pasado también me pasaba. Por eso digo, imagínate que si gente como Marisol o yo, que ni siquiera estamos en Gran Hermano, nos pueden reconocer, no imaginamos lo que genera con gente como ustedes, que sí están, o los participantes. Yo la verdad que tengo la suerte este año de que todo el mundo está a favor, de que hay muy buena onda. Sí. O el año pasado al principio. Era un poco cruel. No, lo que pasa es que hasta que entienden lo que vos pensás. Sí, y también pasa eso, como decimos siempre, la gente te banca si vos bancas. Pero aparte no entienden. Cuando yo hablo de Rosina, que dicen, hay las mujeres. Yo no defiendo las mujeres. Claro. Defiendo el género, por supuesto. Pero además hay mujeres y mujeres. Veo las personas. Es una pavada, que todas las mujeres van a caer bien. Claro, es ridículo eso de pensar. ¿Sabés qué me escribió a mí ayer durante Georgina? Que voy a decir, me dijo, no digas todo textual, pero Katy Fulop es furiosa. Claro. Katy Fulop es furiosa, así que... ¿Quién no es furiosa? Es que las mujeres en realidad todos somos furiosos, porque todos marcamos el juego de ella, es espectacular. Ayer cuando entró el musculoso y ella se desvivía por demostrar que le gustaba. Y también, igual... Siempre está pensando en el show ella, es increíble. Sí, es muy divertida. Es muy divertida. Cuando dijo, no van a alcanzar los huevos. No tenemos comida, cuando vio a este chico, me agarró un ataque de risa. Sí. Igual, también está bueno aclarar a la gente que ustedes no dejan de ser familiares de la persona que está adentro. Lo digo, porque posta de este año pasó algo muy único, que es que nos recontraen cariñamos con personajes como la novia de Chino y demás, pero también a veces se les pone una expectativa de que tengan que... O sea, ellos siempre van a velar por los intereses de su familiar. Más allá de que ella pueda venir acá y decir, bueno, Chino es un boludo. Pobre la novia de Licha, que era una chica divina. La vuelve loca. ¿Qué quiere decir que diga guante furia a Lisandro en la noche? Licha mejeció 20 años adentro de la casa. Sí, obvio. Entró un chico y salió otro, ¿viste? Pero, viste, no pueden esperar que la novia de Licha esté a favor de furia con todo lo que está pasando. O sea, dejen la paz. Nosotros tenemos, además de las voces que tenemos acá, siempre súper invitados en Cepicó, también la voz de la gente. Me encanta. Y queremos escuchar audios de ellos. A ver. Hola, Cepicó. Me encantan los que están ahí en la mesa. Hola. Me encantó la presentación que hizo Furia cuando estaban ahí presentándose con los nuevos. Muy segura. La quiero, la amo, la adoro. Y no pasaron ni 24 horas que ya quiero que se vaya Florencia y Sabrina. Total. Todos. Todos están igual. Estamos para un 2 por 1. Ahora vamos con otro, pero quería preguntarles, ¿por qué es que la odian tanto las dos? Ni siquiera es a Sabrina. A Sabrina y a Florencia ya. Bueno, como se presentó, diciendo que toda la mujer es envidiosa, ya sabe que es amiga de Sabrina. Ahora, las Florencias están destinadas al fracaso en Granamano, entre la Florencia y la... Yo te digo, me quedo con la otra Florencia, ¿eh? ¿Qué? Me quedo con Flor Cabrera. Hasta altura, sí. A mí me daría mucha bronca que entré a alguien con mi mismo nombre. Ahora la quiera, por favor. Horrible. Pobre. Yo le digo, la gente la odia tanto a Florencia 1 que me encariñé. Porque son muy malos con Florencia. Son muy malos. Al principio era divertido, pero ahora le ponen, nunca vas a entrar a la casa. Bueno, pará, dejála en paz. Lo feo es esto, es como que cuando quieren a una, como la banca, la banca, y después cuando no quieren a alguien también lo destruyen, ¿viste? Es como que eso tiene la doble cara que no está bueno. Es verdad, pero vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes. A ver, mándate otro. Hola, chicos. Buen día, ¿cómo están? Qué bueno que esté la Bufalo hoy. Florencia me parece que tienen que expulsarla, porque se conocía con Sabrina de afuera, y las dos entraron ayer. Bueno, pero Rosina, Isabel, claro. Es que es un plot y nosotros no lo sabemos, así que para mí tiene que ser expulsada. Por otro lado, ¿vieron la presentación que hizo Furia a los nuevos compañeros? Dejó bien en claro que si tiene que votar a un amigo, lo va a hacer, y la aplaudo, porque es un juego. Total. Muy bien. Muy clara. Sí, estuvo muy bien. Habló más de tres minutos Furia, les contó a todos quién era, la verdad que estuvo divina. Como si no supieran. Lo que pasa es que el que empiezan a hablar, bueno, ayer que fue un día especial con este tema, que llevó a Santi a hablar de la violencia, lo demás por lo que se generó, sobre todo en América ayer, ¿no? Que todos los programas decían la violencia, la violencia. Chicos, es un programa que hace ayer 24.8 de pico. 21, casi 22 de rating. ¿Cómo no van a hablar de Gran Hermano? A buscar lo bueno, lo malo. Y está bárbaro que todo el mundo hable, que todo el mundo opine. Yo también recibí 80.000 mensajes sobre el tema de la violencia. O sea, hoy es otra casa, es otro mundo, con lo cual el tema de la violencia ya ni existe. Y lo que digo, el amor que despierta Furia es increíble. Sí. En chicos, en niños, es una cosa de locos. Las muñecas, los muñecos. Bueno, yo creo que ahí radica el fuerte de Furia, a pesar de gritar y de todo eso, la gente ve el otro lado también, ¿no? Sí, total. El otro lado que le termina ganando al otro lado. Sí. Yo la tuve al lado en el congelados y la energía que irradia, hermosa, hermosa. La mirá a los ojos y bello. Vos estabas muy linda. Mirá vos. Y después vamos a hablar porque al final el arco de Artemisa de Coy funcionó a la perfección. Se fue en una, hizo arco de Artemisa y se fue Lidia. Fue a la mala sonda. Igual siento que ustedes tienen un laburo hoy medio pesado, ¿no? Como que yo no sé con qué clima se van a encontrar. La verdad que yo voy porque vamos a tener a Licha y a Agostín, a los dos. A los dos. Laura. Sí. Para los santos. Claro. Y se va a juntar con estos analistas. Pero digo, bueno, para mí Licha va a bajar un cambio. Yo tengo la misión del fandom. Laura, eso, te quería preguntar, ¿qué le vas a decir a Licha? Cuando se llegue ahí, ya saben. Ay, qué hermoso. Pero hablando en serio, yo creo que Licha va a bajar un cambio. Me parece que va a estar más normal. Yo no sé con qué Agostina se van a encontrar ustedes hoy. Licha está muy enojado. ¿Sí? Sí. Agostina está destruida. Sí. Pero Licha está enojada. Mirá. Pero destruida porque furia le pasó como por encima. Igual Licha, la primera con la que tendría que estar enojada es con Agostina que le robó su momento, su salida. Como que Agostina apenas se va a Licha dice, yo también me quiero ir, tipo, para un poco. En este momento debes estar almorzando en el hotel. Para un poquitito. Si querés, mi amor. Claro, si querés, mi amor, es la puerta. No, pero además 20 minutos podías esperar. Claro. Podés esperar que el chico abandone la casa y ahí hacías tu momento. Tu show. En este momento deben estar juntos comiendo una picada en el hotel. Así que dándose manija mutuamente. Quiero decir de furia que también que cuando entré yo y miré a sus ojos y ella que me miraba con una cara tan de amor que me guiñó el ojo, ¿entendés? O sea, hay una parte de ella que es la que gusta, que es la que se ve contra cuando explota y se pone así como, como así, sin decirlo, agresiva. Y se saca. Pero porque le da, claro, como porque se saca y porque en realidad ya no es eso para mí. Es como que se defiende de una manera, de esa manera, digamos, que no encuentra otra. Igual es una persona, vos, que hablamos de índigo. Hay gente que tiene mucha energía. Total. Esa energía más encerrada en una casa, en algún momento la sacás. Es más fuerte que vos. Te sale por los foros, ¿viste? No, sí, sí, sí. Se arrasa, arrasa. Sí, y también pasa eso, como decía Lau, obviamente entre ayer y hoy todos los programas hablando de furia y demás. Y creo que lo que pasa es que mucha gente no ve Gran Hermano y dice, no se puede entender que alguien manca esa. Y no lo pueden entender porque se quedan con un clip de ella gritando y no ven todo lo que vota, todo lo que ve esa gente que vota y la hizo que... No ven la violencia oculta de Licha. De un montón de gente. O sea, ven la violencia del grito. Pero no ven la otra. Ella es explosiva, no se banca nadie, te lo dice y te grita. Si quieren entender la banca de furia, miren el programa, porque no es mirar un clip y ya está. Claro, lo que tienen que entender que furia es la violencia, entre comillas, de frente. Y los otros son de espalda y de atrás y de apuñalar. Porque esa es la diferencia. Licha es sentarse y decir, es una esquizofrénica, es esto, lo otro. Y nunca atreverse a ver a furia con ella de frente. Si hay gente que no le gusta furia, tiene todo su derecho, no es porque tengan que bancarla. Pero decir que no entiendan la banca, es porque es una mirada muy reduccionista del fenómeno de furia. Antonella, acá tengo el textual de lo que dijiste hoy porque estuvimos, vamos a aclarar a la gente que estuvimos en Georgina Barbarosa recién. Y dijiste específicamente, dijiste esta frase. Joel está un poco resentido por el complot que se le hizo en contra de él y terminó saliendo. Siempre dije que tiene algo de envidia con Nico por Rosina. ¿Por qué lo pensás que estaba resentido? ¿Solo por Rosina o por el complot? No, yo creo que, yo hablé particularmente de con Nico, digamos. Particularmente con Nico de que tal vez sentí y miraba de que estaba celoso y como por la situación que Rosina estaba con Nicolás. Entonces de ahí ya a Nicolás medio que no le gustaba. Entonces le iba como en contra. Y después, bueno, después cuando fue lo del líder también que no le gustó cuando Nico salió líder. Y después, bueno, lo del complot. Yo, te soy honesta, no lo vi exactamente bien. Ah, OK. No lo vi bien, bien. Pero sí, es como que estaba como enojado. Y sí, obvio. No le gustó que le ganara, ¿no? No le gustó. Tiene mucha bronca. Claro, estaba enojado. El ego tiene un ego bastante... Sí, para mí también. Pero es un buen jugador. O sea, estamos hablando de juegos, chicos, no de las personas. No. Estamos hablando de cómo se desenvuelve en el juego. Yo creo que tiene una bronca, pero una bronca válida porque creo que a todo el mundo le molestaría que te dejen, claro, que te dejen en placa con todo un grupo y te saquen con muchísimos votos. Y ahora que volvió como... Volvió segundo. Primero Cata, después él. Y obviamente va a tener... No, pensé que tiene muchísima banca y se la va a traer. Empoladísima, va a traer. Y Malisol, vos dijiste algo como diciendo, Licha los manipulaba. Porque que venga y que diga, si caigo en placa con furia, sé que me vas a salvar a mí, se está metiendo con el juego de Martín. ¿Por qué? Sí, todo el tiempo lo hacía. Pero con los chicos en general. Por eso, para mí, me dio pena verlo a Martín triste. Pero yo pensaba, es por tu bien. Porque es la única forma de que avance. Si no, siempre va a estar el obstáculo. No digo que sea una mala persona. O sea, cero. Cero, porque ya tuve problemas por estas cosas. ¿Cómo qué? ¿Por hablar de juego? Por hablar de él. ¿Con quién? ¿Con qué familiar? No, no puedo decir. Vamos a decir, ¿con qué familia? No lo puedo decir, no lo puedo decir. Pero, o sea, los chicos tienen que crear su propio juego. Sí. Y si hay un amigo que está en el medio intentando manipular, diciendo tipo, yo sé que si caigo en placa con furia, me salvás a mí. Y después, cuando la salva a furia, está con cara de tuje. Entonces, ¿cómo es? Sí, sí. ¿Entiendes? Podés querer a alguien y que también te llene de energía negativa. Digo, ese es el mismo motivo por el cual, en su momento, la mamá de Zoe vota contra Lucía. Porque dice, mi hija la quiere mucho, pero yo creo que lo mejor que le puede pasar a mi hija es que esté, más allá de si es verdad o no. Ah, y ayer Rosina y Zoe esperaban gente de Lucía. Sí, están todo el tiempo con los Pauro igual. Lo entiendo porque todos los regrupos un poco se terminan reconformando menos el de ellas. Sí. Pero siempre que se rompa un grupo a cierto punto es bueno porque te invita a reorganizar. Te le pasó a las furiosas también. Sí. Yo creo que si las furiosas llegaban a las cuatro lejos, se iba a terminar pasando algo feo ahí. Sí. No, fue interesante la evolución. Por eso digo que esta ida de licha le viene bien también a los chicos para que se integren. Por eso digo que Zoe, Rosina, se tienen que soltar la mano en algún momento. Claro, sí, eso es verdad. Porque no puede estar agarrada de la mano 24 horas. No, el juego es individual. O sea, en algún momento se van a votar entre todos los más íntimos. Y bueno, es un juego. Hay que aceptarlo. O sea, no tienen que entrar ni las formas de ceder, ni que te quiero, ni que no te quiero. Es un juego y van todos por ganar. ¿Sabés lo que siento yo a veces? Que van como cuando entran a Gran Hermano y los de afuera opinan sobre... Que van, están en un parque de diversiones y tal parque, se me cayeron dos décadas, pero están viendo, entran en una montaña rusa y de repente se asoman. Uy, está dando una vuelta en el aire. Qué agresivos que son. No, están dando muy rápido. Chicos, entraron a eso. Entran a un juego. Es como cuestiones que tienen que pasar en donde se metieron. Sus familiares y todo. Con respecto al tema de Zoe, yo tengo una percepción de que esa chica no quiere estar ahí. De que se quiere ir. Ayer la anotaba como... Vos pensás que está por la madre ahí. Decí la verdad. No, no sé si es la madre. No, no. La veo como que ya no sabe, como que no sabe, como que no está contenta. La verdad que no habla. O sea, está como muerta. Y faltaría que, por eso te digo, faltaría que alguien la picantee, ponerle que Paloma se la enfrente por algo. Cualquiera de lo que le pase, se va. Yo siento que Zoe se quiere ir. Tiene muy poca base. Siento que Zoe no está contenta ahí. Me parece que por momentos dice que estoy haciendo acá porque la realidad es que con todo el amor del mundo me parece una chica divina pero no entiendo qué papel está haciendo. Desde que empezó el juego viene flotando. Es divina pero viene flotando. En un momento, pero viste que en un momento tenía como... No sé, tenía otra cosa más de picardía. Está la teoría de que afuera... Cuando entraba a confesionario estaba bien, te acordás. Claro, cuando jodía con lo de la mosca verde. Ahora ni eso, ¿entendés? Está la teoría en redes de que la mamá es tan fuerte y tan sobreprotectora y cosas que como que le rinde pleitesía. La opacó. Está muy, muy subyugada ante la mirada de la mamá. ¿Cómo la conocieron a Ixa afuera? No, yo no. ¿Vos tú no lo es? No lo es. ¿Te parece que puede ser así o no? Me parece que tiene una personalidad muy avasallante. Puede ser y Zoe es todo lo contrario. Claro. Es todo lo contrario. Sí, eso me sorprende mucho. ¿Y cómo viviste el teje de la mamá de Zoe de los audios hackeados y...? Ay, por... Ese día, bueno, justo ese día el congelado, ella estaba con todo ese quilombo, por... Estaba mal. Y encima fue que la sancionaron a Zoe. Estaba re triste ese día. ¿Quién desapareció? ¿Qué? Por eso te digo, a Ixa desapareció. Estaba en todos los medios. Sí, sí, sí. Estaba en todos los medios. Es más, era medio marizón, media abonada a Cepicó y... No se aparta. No soporto. Igual que fuerte para Zoe, o sea, no lo sabe todavía, pero que tu novio le esté mandando una carta de documento a tu mamá, eso me parece una banda, como... Qué feo, porque además digo... Hay un personaje ahí, un amigo de Ixa. ¿Cómo fue el carta de documento? Es mucho. Lo que pasó fue que la mamá... Se filtran todos estos audios que no sé quién se los está mandando, pero se filtran audios de la mamá de Zoe y en uno de esos, supuestamente, ella, sí, es ella, que creo que es ella, dice... Habla peste del novio. Que no quiere que el novio se vaya a vivir con Zoe. Para que no le saquen a la hija. No, porque el padre le sigue mandando plata y está en medio de un juicio. Una situación así. Y en el medio dice que el novio de Zoe le pegaba a su hermano por gay. Eso lo desmitió. De hecho, habló hasta este chico. Y dice, hay injuria no sé qué y pone un video del hermano diciendo, hola, soy el hermano del novio de Zoe. A mí nadie me pegó por gay. De hecho, yo cuando empecé a hablar con el novio de Zoe apenas arrancó el programa para conocerlo un poco mejor. ¿Y está el audio? ¿Es verdad que la mamá de Zoe dijo eso, que le pegó al hermano? Está el audio, yo lo escuché. Sí, sí, me encontró todo. Entonces, bueno, y ahí dijo, yo ya me cansé de esta mujer. Ah, con razón desapareció. Y por eso le hizo una carta documento, entiendo, y dijo que la iba a publicar el novio de Zoe. ¿Es verdad que la gente se toma eso? Es un juego, chicos, o sea, a ver, no es una guerra de personas y los trapitos adentro para mí, ¿viste? Me parece que esto... Además de una madre exaltadita, me dijeron... Ah, sí. Una de una. ¿Usted? ¿Por la de Joel? ¿Sonia? No. ¿Por cuál? Agostina. Ah, Viviana. Me contaron. ¿A vos te atendió un poquito? Sí, a mí me atendió. ¿Dónde fue? Me acaban de decir, te está atendiendo duro y parejo. No sé, yo escuché un audio. A mí me mandaron... ¿Quién te lo manda? ¿O está en redes? Ah, ya. A mí me... Me mandaron audios de un grupo de fans, Agostina, que nos verdeaban a nosotros antes de salir al aire, que decía que yo era un boludo, que a mí me pagaban para hablar bien de Furia, que vos eras tal cosa. Igual, la verdad, lo vi y la verdad es que en el fondo no voy a hacerme eco de eso porque digo... No, chicos, a mí no me gusta meterme con la familia. Eso, no me voy a meter con un familiar y además en el fondo me da pena por Agostina porque entramos... A la que se vio hace la hija que estaba bastante agustiada que se había dicho que ella había hablado peste de la producción que yo la hija... Igual la hija es una nena. O sea, quién se puede... El que se mete con una nena es un idiota. Empezamos por ahí. Y acá empezamos a hablar un poco de saber manejarse, ¿no? Porque cuando... ¿Cuál es la diferencia a alguien que sale de gran hermano y que... ¿Por qué algunos pegan unas cosas? ¿Por qué no? Hay que generar buenas relaciones, chicos. Claro, eso quiero decir. Fíjense ahora los que son panelistas. Lamentablemente en este gran hermano todos los que salieron los únicos que habían quedado un poco, viste, bollando son las que ahora entraron. Lucía, ¿dónde está Axel Paisa? Chicos, no van a poder estar en los medios, no van a poder estar en ningún lado. Igual me parece bien. Bueno, pero eso se sabía antes de que salga. Pero ¿qué pasa ahora? Claro, pero ¿qué? Lo digo por Licha y por Agostina. Sí. Yo a Licha y a Agostina no sé ustedes. No, ¿de qué? Igual también Bueno, pregunto. También, también, igual yo creo que también hay que empezar a sacar esta idea de que Gran Hermano es una puerta a los medios. Va a ser una puerta a los medios para los que sirvan. No, pero no fue. Para el último Gran Hermano no lo fue. Claro, pero eso creo que también responde al fenómeno cultural que fue el año pasado. Pero por eso te digo, pensá Licha y Agostina. No sé con qué ilusión entraron. No, capaz yo no creo que quieran estar. Pero yo a Licha no lo veo ni en una pasarela. No, fotitos. Fotitos de calzoncillos Dufour, ¿es esa onda o no? Un Cristian Sancho. Capaz en la de Muscari. ¿Qué? Quizá, pero un sexo en Muscari. Claro, ahí te hago. Ah, en Muscari no sé. Bueno, pero tiene que tener una obra. Igual está bien, pero capaz Licha ni quiere estar en los medios. Pero es verdad que hay que empezar a entender que no es que entrás a Gran Hermano y salís famoso y con oportunidades de laburo. Esas oportunidades las formás vos. Ay, muy bien. Volvió Tubi, volvió el audio. Tal cual, tal cual. Las formás vos, tu forma de ser. Bueno, pero no tenía ni una canción. También al sindicato voy a aplicar que todo el sindicato, todos los trabajadores de la tele, en los cuales me incluyo porque yo tengo un sueldo de productor también, estamos peleando por una paritaria digna y así que estaban de paro los chicos que hacen paro por turnos, ¿no? Entonces han vuelto a sus trabajos laborales. Bueno, vos también tenés sueldo de productor, ¿no? Por supuesto. Apoyamos totalmente, apoyamos a Satsight. Recontra, recontra. Bueno, me perdí un poco. Pero ¿sabes lo que me, reconozco que Cata está jugando bien y todo, pero por momentos me gustaría tenerla acá y que hable acá, ¿viste? A mí lo que me pasa con Cata es que no me está gustando mucho el tema de que ella, antes de salir, tenía su propio sello, era Cata. Y ahora está medio subyugada a un perrito, a un ciervito de furia, ¿o no? Hay que esperar. Es una semana difícil. Es una semana que muchos van a hacer la plancha. Yo, si fuera furia, soy la primera que hago la plancha esta semana y duermo toda la semana. Se van a acomodar, ¿no? Yo la noté en todas las posiciones y en todas las... Siempre muy cuidadosa de no hacer enojar a furia. Sí, bueno, pero ¿sabes? No, no es no hacer enojar a furia. Es, me sacaron porque me dijeron que estaba muy agresiva, que estaba muy arriba, entonces ahora me tengo que controlar. Pero igual está, porque igualmente está agresiva, está copiando furia. Sí, pero no es lo mismo que antes para mí. Copia furia. Fíjate que copia furia en los gestos, en las cosas, en la copia... Yo no sé que la gente está teniendo. Yo siento que Cata es una persona para avanzar. Le pone contento a jugar en equipo. Fue la que reunió a todos los ex. Claro. Ella armaba la brecha, ella armaba todo. Era el alma mater de todas las reuniones, ¿no? Claro, claro. Me parece que es una persona muy de personas. Ah, Miguel era. Igual es entregar, no es un poco entregar el premio, porque la verdad es que si sos segundo de alguien, no vas a ganar vos, vas a ganar el uno. Igual te digo... ¿Pero a quién la ves más inserta en todos los medios de todos los que hablamos? Sí. Ah, Cata. Bueno, porque claro, ella habla todo el tiempo, pero tiene más futuro laboral dentro de los medios. Yo creo que Ángel ya la quiero. ¿Se acuerdan que ella queriera? ¿Se acuerdan de que habló de la primera que habló de Dan? Sí, claro. Y si hay alguien que puede ser Angelita de todas las que hablamos, es Catalina. Es que igual también hay que sincerarse, yo a Cata la adoro, pero creo que Cata en el fondo debe saber que no tiene ninguna chance de ganar Gran Hermano. Entonces a veces también es una cuestión de decir, bueno, ya sé que no puedo ganar, por lo menos lo llevo por este lado, me hago conocida en los medios, digo, creo que en ese sentido me parece, yo por lo menos no le veo ninguna chance de ganar a Cata. Aunque sea de contraquerida y pueda salir segunda, tercera, cuarta, me parece que ese primer premio es muy difícil. ¿Y quién pensás que puede llegar a ser los últimos seis? Y yo creo, yo me imagino... Con los que entraron hay que esperar un poco. Sí, olvídate de los que entraron. Pero sería injusto, o sea, injusto de que... Yo hoy si me preguntás Furia, Emma, Darío, hoy, así es. Darío, a ciegas. Y de las mujeres, por ahí Virginia. Rocina, para mí. No, por ahí Virginia. Yo no sé si Virginia llega, creo que Rocina... No, pero te digo, mirá, es todo raro. Para mí Rocina llega. Yo creo que Rocina llega. Para mí sí. Yo creo que Rocina... Hoy, con el llanto de anoche, Rocina y Zoe, si no se agarran de algo, las veo tristes. Para mí Zoe se va pronto y Rocina va a encontrar un lugar un poco distinto en la casa. Yo creo que Rocina llega. Ojalá, ojalá. Y el chino me parece que tiene un lugar en la final, seguro. Martín, ¿no? Yo tengo un único también, chicos. No, yo tengo un único que puede llegar, ¿eh? No, no, estamos diciendo así. Pero sí, es muy difícil. Es verdad que falta tanto, la verdad, que no tengo idea. Yo tengo hoy una labor muy difícil. Es muy difícil la labor que tengo yo en particular hoy a la noche en el debate. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar de no tentarme constantemente con los valores. Porque se me pasa a decir todo el tiempo. Cuidado. Decirle los valores. Odio la palabra valores, chicos. Sí, bueno. Pero por suerte, la casa, opa, opa, ¿qué pasó acá? Que de repente se está picando más en la casa. Debe ser porque nos trajeron la nueva Grand Tasty Spicy de McDonald's. Que está buenísima. Tiene un toque justo de picante que, para que se nos suelte la lengua. Menos mal que no la comen todos los días en la casa porque, saber, como bien se es volado, todo por los aires. ¿Qué esperás para probar la nueva Grand Tasty Spicy de McDonald's? Que a nosotros nos la mandan y estamos chochos, nos la pasamos. Todo se picó comiendo. La mejor hamburguesa de la Grand Tasty Spicy de McDonald's. Se picó. Probala vos también. Muchísimas gracias a McDonald's por estar presente con nosotros, por supuesto, mi amor. Dándonos de comer. Mirá los auspiciantes que tenemos. Qué lujete. Qué lujete. Todo un lujo. O sea, que hoy tenés que cuidarte de no decir los valores. Sí. Hoy tengo que cuidarme de no decir los valores. ¿Cómo vos de qué te tenés que cuidar? De no irte, porque vos vas a salir. Yo creo que Licha y Agostina nos odian, ya de entrada. ¿Qué? Ya deben saber todo. Para mí, hoy tienen que protagonizar ustedes dos el debate. ¿Cómo? Decíselo a Zepedino. Les tienen que dejar hablar, porque me parece que son los que más están metidos en la trama. Que diga a Zepedino que Licha es un caballero. Y le va a decir, obvio, y ahí lo vas a odiar. Que se lo lleve a su casa. Sí. ¿Ustedes creen que Agostina y Licha se pueden tomar algo de esto con humor? No, no tienen humor. Ninguno de los dos. Para mí también. O sea, Licha capaz un poco más, pero Agostina siento que nunca va a poder, por lo menos por ahora. No tienen humor, ninguno de los dos. Ninguno de los dos demostró humor en la casa. Chicos, quiero que no les gustaría ir conociendo un poquito más a los nuevos participantes. Es por esto que tenemos al hijo de Darío en una videollamada. ¡Ay, qué bueno! Francisco Pancho, le dirán, supongo. Así que, ¿cómo está, Francisco? Mucho gusto y bienvenido a Zepedino. ¿Cómo está, Francisco? ¡Ah, los dos tenemos! Acá estamos con mi marido. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya. Chicos, el audio. ¿Bancano? 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 A ver, volvé a hablar. Hola, hola. Ahora sí, ahí está perfecto. Perfecto. ¿Cuál es Francisco y cómo se llama? ¿Es tu hermano? Yo soy Francisco y él es mi hermanito. Son los dos hijos de Darío. ¿Tienes cuatro? Sí, no me da. Escucha, ¿cómo lo viste? ¿Qué hiciste nuevo? Porque para ustedes debe ser todo nuevo, que entre papá, gran hermano. debe ser muy gracioso. ¿Cómo lo bancan ustedes? ¿Cómo se los contó? Cuéntenos todo. Mirá. Acercate más que no se escucha. Ya viene con ganas de hacer el pasado. Nunca se... Ojo cómo ponés los dedos porque tapás de donde entre el audio. A ver. Ay, a ver. Bueno, paren que vamos a arreglar un poco la videollamada porque si no no podemos escuchar. Yo vi que tiene una hija hermosa que tiene un nieto. Qué mujer. Sí, divino. Divina familia. ¿Qué más sabemos de Darío? Que conocía, ¿no? Que trabaja con venta de autos igual que... Le vendió un auto como Alfa. Ahí ya me da que es muy bueno, ¿viste? Tan bonachón, si te vende un auto, le salieron también. Vamos a preguntarle a los chicos. ¿Qué? Es actor. Es actor. Y contó que hace un montón de deportes, que ha hecho Remo, que ha hecho Racky, que ha hecho... Sí, lo escuché anoche. Dije, ¿y este hombre? Un tipo muy canchero. No, que contó que la mamá de él era la profesora de la maestra de Virginia. Porque claro, la plata se conoce. Claro, lo que se conocen entre todos en esta temporada, ¿viste? Sí, pasa mucho. Hay muchas coincidencias. Bueno, el año pasado Juli y Nacho tenían una amiga en común que era Juli Castro, pero no... Pero yo hice las pases con eso, no me parece que altera el juego. Martín y Furia tienen amigos en común, no sé si ellos lo saben adentro de la casa. ¿Martín y quién? Y Furia. ¿Y por qué? Por el juego del CrossFit. Tienen amigos en común. ¿Qué van a mismo los gimnasios? No, pero se ve que los... Furia entrena en el gimnasio donde entrenan unos amigos de Martín. Mi hija va al Tuluca y ahí entrenan. Bueno, y ni bien entró Furia me habló esta amiga y me dice che, yo también conozco a Furia, qué loco. Ni manzana lo conocía a Martín del video. Porque era personal trainer de Furia, supongo. Va, debe estar vivir adentro. Ella tiene su grupo, viste que ella va a gente que le ayuda que también hay gente... Pero Martín no la conocía, no me digas eso. Yo no soy falopera pero trabajo con gente que... Eso le replicó que Agostina le diga a falopera. Porque ella trabaja con gente que es adicta para ayudarlo justamente a salir de eso. Entonces le molestó que se lo diga personalmente. Qué horrible. ¿Y por qué le habrá dicho eso a Agostina? Bueno, de los insultos de Agostina. ¿Cómo tocó con el físico también? Si le dices lo de las tetitas. Si le dices lo de las tetas no puedo creer. Horrible, horrible. ¿Qué fue eso? No lo entendí. No, porque le dijo pero mi amor y le dijo mirá lo que soy. No sé por qué las mujeres se tenían con el físico. Sos una crota. Cuando Furia le decía a Agostina que era un... Agostina Crota me encanta. Sí, cuando Furia le decía a Agostina que era un... No, perdón. Agostina le decía a Furia que era un parásito. Se lo decía porque no ganaban las pruebas. Ridículo. Con las cosas que hace Furia dentro de la casa le va a hacer sí parásito. Justo ella. Bueno, y ahí le devolvió con que vos sos un parásito del Estado por la policía. No, pero ahí estuvieron mal de las dos partes, ¿eh? Pues se dijo cualquier cosa en esa comida denominada. Era una cosa ridícula. Bueno, igual yo creo que Licha y Agostina tenían intención de que se enoje Furia. Eso lo contó Virginia. Siempre quieren hacer la pesada del parís. Pero Virginia lo contó. Contó que fue a propósito. Que en esa escena denominada... Que después se chocaron a los cinco. Hay un gran hermano que fueron a las manos, no sé de qué país, no sé si Rusia... No, acá Cristianú también. Ah, que se habían ido... Ayer hablaron de toda la violencia que hubo en otro gran hermano de acá. ¿Ustedes piensan que si Agostina y Furia hubiesen continuado se pudieran llegar así a picar mal como hasta agarrarse ellas dos? Para mí realmente no. ¿No? Las veo... Agostina es recontra cagona aunque se haga la loca entre cagona y Furia es muy viva para hacer eso. No a matar, digo no, pero a llegar a los pelos, a arrancarse de los pelos a hacer esa escena. Yo creo que no por eso. Agostina es muy cagona y Furia es muy viva. Me parece que ninguna de las dos... Pero chicos, además cuando a Furia le dice, lo quiero aclarar porque yo lo entendí así, me gustaría que todo el mundo lo comente que ayer fue el tema. De eso de te voy a matar afuera, te voy a matar con la palabra, te voy a matar contando quién sos. Mirá si va a ir y la va a matar con un revólver o con un cuchillo. Igual, incluso si fuera... Incluso si fuera... Yo, la verdad, no hablo así, pero digo, ¿cuántas veces la vas a hablar y la quiero matar? De hecho, Virginia llora cuando se pelea con Agostina, llora y dice, lloro porque la quiero matar y nadie se escandalizó. No, y antes de ir a la videollamada quiero aclarar esto de la amenaza no amenaza y de que no sentirse amenazada. O sea, que se des el modo. Es el modo. Después hay un tape en el cual Virginia cuenta directamente que fue todo planeado lo de hacerse las víctimas, ¿no? Es delicia. Claro, pero ya tenemos la conversación con los hijos de Darío. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo va? ¿Ahora sí? ¿Cómo va? Ahora perfecto. Ahora sí. Escucha, te dicen Pancho, supongo, ¿no? Pancho, exactamente. Contanos todo ya cómo es para vos. ¿Cómo fue que tu papá te contó que iba a entrar a gran hermano? Bueno, en principio fue una locura. Estamos todavía bajando la adrenalina porque fue mucha información al principio, pero desde el año pasado se viene mucho por el programa. A él le gusta un poco la cámara pero le gusta actuar. Hace pocos años hicimos una película. Sí. Entonces fue como que siempre lo sigo. Más o menos pero me gusta más la cámara. No es ni tan chulo de la forma. No, no, no. No tengo mucho los nombres. No tiene mucho eso, pero pero le gusta, le gusta. Sí, sí, sí. Está en cámara. Fran, ¿y qué le gustaba a tu papá de los participantes que estaban en la casa? ¿Eras fanático de alguna? Que a él le gustaba le caía a Joel. Lo sigo mucho pero vi que pegó buena onda con furia y igual asana para mí también pegó muy buena onda con la presidencia. Bueno, vamos a ver. Tu papá dijo que le gusta cocinar. ¿Qué tal cocina en familia? ¿Cuál es su plato preferido? ¿Qué les hace a ustedes? Bueno, mi plato favorito es el asado. ¿Cuál asado dijiste, no? El asado. Uh, qué bueno. Está rico. Pero bueno, él se las ingenia mucho con los platos. Hace cualquier cosa. Te puede hacer hasta una cazuela de maripos, fideos. Escuchame. Él dijo eso, él dijo eso cuando entró. Sí, 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 que iba a cocinar. Y se las ingenia. Sí, se las ingenia. No se consigue la chef. Que no se consigue la chef pero un buen cocinero de familia numerosa. Sí, sí. Escuchame. Tiene una bajo la manga ahí. ¿Vos conocías a Virginia? Virginia también. Contanos cómo fue lo de Virginia que fue una sorpresa para todos. No, a Virginia. No, a Virginia. No diría ni idea. Virginia es mi hermano. Claro. Pero bueno, papá lo conocía. Nosotros lo entrenamos ahí también. Ah, mirá. Ah, no les dijo, mirá, esta la conozco. No, nunca la vi pero la verdad como que nos sorprendimos. Pero bueno. Tampoco son íntimos. Pancho, sí, no sé, tu hermano es menor pero nos podés contar porque tu papá en la casa dijo que está separado de tu mamá y ahora no sabemos si está separado o está casado. ¿Cómo es eso? Mirá, fue así. Ellos antes de la pandemia se separaron. Sí. Venían, a mí, afectada en la relación. Sí. Pero nunca se dejaron de verlo. O sea, de por medio nunca se cortó esa relación. Siempre se separaron. Sí. Él vivió en un departamento en el que se había ido de casa. Arrancó la pandemia y a partir de la cuarentena por unos problemas de comodidad se volvió a mudar acá. Claro. Y bueno, a partir de ahí quedó. O sea, está casado. O por lo menos vive con usted. Pancho, te hago una pregunta. ¿Qué conversaciones hubo familiares con él con respecto de, no sé, a ver, anda por este lado, te recomendamos esto, no te metas con esta persona? ¿Hubo charlas desde ese lado o lo dejaron ser? Sí, le dijimos que... Acá metió ficha el hombre. ¿Y sirvió de algo que creen que lo va a tener en cuenta? Sí, sí. Sí, sí. Yo creo que sí porque él se va a animar aparte, él es muy sensible a darse cuenta de las relaciones, con quién le conviene. Se va a dar cuenta ahí en el momento. No sé cuántas cosas le quedaron en la cabeza de las cosas que le dijimos nosotros. Claro. Pero sí, se va a... Va a palinar a todos, me parece. Sí, va a ser como el padre de la casa, ¿no? Sí, yo no sé, sí. Pero la verdad que la casa tan picante, así que un día para el otro voy a cambiar cualquier cosa. Che, Pancho, supongo que anoche te habrás recibido un par de llamados como, ¿qué? No sabías que tu papá iba a entrar, ¿qué te dijeron? Claro, tu viejo adentro de gran hermano. Contanos un poco el revuelo. nos pasó a los dos, nadie sabía nada, solamente nos comió un par de puteadas de mis amigos que les mando un saludo ahora que me estén mirando. Sí. Pero no, no, la verdad que es un tema de la plata porque es como, es una ciudad pero que al mismo tiempo es como un vuelo porque se conoce todo. Claro, claro. Entonces es como que tratamos de manejar el perfil bajo, no le dijimos nada. ¿Están en la plata la plata o más bonet? ¿Por dónde andan? No, en casco urbano. Ah, perfecto. Más todavía, por eso. Pero así que nada, mantenemos el secreto hasta donde pudimos pero no, la mayoría se enteraron todos allá. ¿Qué le pasa a tu mamá? ¿Quiere salir en la tele o ella no se va a mostrar? Más o menos. Ella es medio por su trabajo. En este momento Sí. Frozen. Ahí va. En este momento Congelados. Congelados. ¿Quién entra? Entra Seferino. Ay, no. Bueno, Pancho, sí, estamos por acá. Te quería agradecer un montón por esta conversación. Gracias. Vengan. Espero tenerte algún día. o vengan. Vengan a Seppi. Un placer. Los esperamos. Un beso, gracias. Un beso para la familia. Éxitos. Un beso para todos. Viste que dijo que el padre dijo una cosa interesante. A ver. Papá tiene mecha corta. En la casa la mecha corta. Hay muchas mechas cortas. Iba a decir eso, hay muchas mechas cortas. Pero, bueno, dice que a mí siempre me interesa preguntarle esto a los que entran de, bueno, cuánto coacheo hubo de los hijos que capaz están más en tema, que miran más las redes y demás. Y acá parece que hubo entrenamiento. Recordemos que las hijas de Virginia nos dijeron lo mismo y las primeras semanas no paraba de pifiarla. O sea, no había entendido mucho, pero bueno, si es más inteligente, capaz puede llevarlo a un lado del juego. Es más vivo. A mí también. Igual el Virginia lo terminó sacando sola. A todos, digo por primeras impresiones, ¿no? De los cuatro son los nuevos. Cinco. De los cinco nuevos, son dos chicas y tres chicos. Sí. De esos cinco, ¿cuál es el que más le gustó o al que más fe le tienen? Yo Darío. Darío me gustó. Darío. ¿A Darío? Sí, a mí también. ¿Vos también? Sí, a mí también Darío. ¿Lao? Sí, a mí también. Sí, a mí Darío y me interesa Damián. Vamos a ver qué vende y qué no vende. ¿Viste? Recién lo vimos un segundo, me parece que tiene una historia de vida interesante. Me parece que conoce el juego, así que puedo apostar un poquito por él. Sí, yo voy por Damián también. Yo voy a decir Darío, Paloma, Damián, Mauro, Florensia. Ese es mi orden. Puede estar, puede estar. Si me puedo sacar a dos de encima, pero más. Sí, y en algún momento Fefe empezó a hacer esas encuestas de popularidad Hoy sacamos la primera, hoy sacamos la primera, igual la gente, pero bueno, está bueno porque son primeras impresiones. Hoy la sacamos 700 personas. ¿Qué cosa? No, que ahora, ayer tuite que lo iba a hacer hoy. Sí, está bueno para medirlo porque por lo menos tenemos las primeras impresiones. La primera semana, Juliana, bueno, Furia tenía la peor pública del mundo y remontó. Es interesante ver cómo evolucionó. ¿Sabes quiénes son los seis de la prueba del LIDA? ¿Lo tenés ahí? Sí, lo tengo. Eran Denisse, Martín, Manzana, Zoe, Emanuel y Furia. O sea que la única nueva es Denisse, digamos. En memoria, Furia viene súper bien. La otra vez ganó así rápido, ¿no? Sí, claro. El laberinto. Sí, sí, sí. No, el laberinto, digo, ese es cosa de colores. Sí, es verdad. Igual esta semana nadie va a votar a Furia, pero de todos modos es muy interesante ver. No, no creo. Voy a decir que no. No sé. Bueno, pero entonces ¿Sabrina está en los seis? No, Sabrina quedó fuera casi en la última. No, está Denisse. Pero el tema es que también nadie salva a Sabrina. Por eso te digo. O sea, no solo está de proteger a ella, sino que nadie la... ¿Quién la salva, Sabrina? Me parece que hasta Denise sabe. Yo ya dije, Sabrina y Joel son y no sé, Virginia y Isabel. ¿Quién puede ir a placa? Pasa que también puede pasar de todo. Votados uno. Mañana votados uno. Si también los nuevos empiezan a generar algo, pueden sacarle algo malo al resto también. O sea, por más de que ellos no voten ni puedan ser votados, tienen la capacidad de influir. Pero tienen que ver a quién. Todavía no están ni ubicados. Todo puede pasar. Todo puede pasar. O terminamos con una placa de 700 personas, como siempre. Pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy. ¿Hay más mensajes? Sí, hay más mensajes que estamos por mandarlos. Tenemos tres audios nuevos que vamos a empezar a pasar a ver qué opina nuestro público. A ver, manda el primero. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bueno, mando este audio porque quería hablar de Darío. La verdad que es una persona de 10. ¿La conoces? Es el papá de un amigo nuestro. Una persona de lujo. Siempre hemos ido a la casa y ha hecho asados para todos los pibes. Nos cagamos de risa con él. Un tipo que... Pecho y derecho, digamos. Bueno. Qué lindo. Buena referencia. Yo tengo un montón de mensajes que me mandó gente ayer que conoce a algunos participantes. Sí, a ver, vamos por radio. Vamos a seguir. Ya nos lee FF. A ver. Hola, gente. ¿Cómo andan? Con respecto a los nuevos participantes, a mí la única que me gustó fue Paloma. Ni Mauro, ni Florencia. No. Altos Bananas. Y bueno, Damián me parece que es un hombre grande que le va a molestar todo más adelante. Va a ser medio alfa. Y bueno, y el otro pibe, no sé. Pero Paloma me encantó. Sí, Paloma tiene como eso de que podría ser amiga de todos, ¿no? Como divertida. Vamos a ver cómo se desarrolla y si no se transforma en una Denise adentro. Vamos a ver. Vamos con otro audio más igual. Hola, Gastón. Soy tu admiradora. Me encanta tu forma de pensar y analizar. Mi nombre es Amira. Yo quiero saber qué onda la gente nueva. O sea, ¿es verdad que se dice que solamente van a quedar dos o qué tan cierto es eso que se dice? Porque hay un rumor de que supuestamente van a ser una placa positiva y van a quedar dos y vamos a sacar a tres. No, no, no. Para mí no es verdad. No, yo no creo. Los que están adentro, están adentro. De hecho, Gas, hice la cuenta con 19 personas y ponerle que no metan ninguna doble eliminación que seguramente lo hagan. Si la final es de tres, llegan perfecto para el 30 de junio. Perfecto. Ahí está. Fefe, vos tenías un mensajito. Yo solamente quería decir una cosa de Telefe, que ayer fue el día más alto del rating de todo el año. Sí. De todo el año. Sí, sí. Mirá vos. Telefe hizo más rating que todo el resto de los canales juntos. Eso es obvio. Pero lo que te quiero decir es que el más rating más alto del año... Por eso digo, y no solamente se apaga, sino que en varias noches le está haciendo mejor que el otro también. Impresionante. Tremendo. Vamos porque tenemos otra videollamada conectada. A ver, saludamos porque este es de Damián. Tenemos a Camila, amiga de Damián. Hola, Cami. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿sabes que acá vamos? Como yo principalmente, le tenemos bastante fe a Damián. ¿Por qué? Porque tiene calle, porque es como un poco más vivo. Viste que los otros entraron como banana. Pero contame vos cómo es, Damián. ¿Sos la hermana? Amiga. Ah, amiga, amiga. No, yo soy la mejor amiga y quien aún es gran hermano. Contanos. Todo lo que... Porque también se vendió como principal fan de Gran Hermano, ¿no? Que quería entrar hace un montón. Sí. Contanos vos. La verdad que la estaba alucinando hace 10 años. Tal vez se soñó toda la vida. Sí. Y nada, nosotros siempre lo bancábamos, casi por casi. Llegaba, se deprimía. Al otro año volvía. Y nada, ¿se le dio? Se le dio. Y ustedes con chocho, ¿ya sabían? ¿Cómo les contó a ustedes? Y a nosotros, a mí me contó el último día, antes de que te vas a aislar. Claro. Y nos dijo, y estábamos cantando con la pata, con texto. ¿Cómo? Re feliz. Che, ¿y les dijo sus favoritos? Che, a mí me gusta tal o me gusta otro tal de los jugadores de la casa. ¿Quién le gusta? Sí, él tiene sus favoritos. Le gusta el chino. Los Spiderman. Los Bouty. Claro, los Spiderman. Vamos a los Spiderman, chicos. No, no hubiera pensado. Yo tampoco. Me sorprendió. Bueno, hay que ver si ellos lo toman, ¿no? Nunca lo van a tomar como uno más. ¿A qué aclarar? Lo que pasa es que, por ahí sí, no sé, es como que ahí adentro es como que todo se transforma. Sí. Así que tal vez, ¿viste? Genere algo ahí. El chico y que se sumen los Spiderman. Perdóname, ¿es tan dura la vida que tuvo, tiene, como la contó Damián? O sea, el barrio donde vive, que le preocupa a la hermanita y todo el tema. Todo le costó mucho. Todo le costó mucho. Escuchame una cosa, porque Damián también, para vos, que le conocen a ustedes el gusto más que nadie, ¿por qué chica se puede llegar a decidir? ¿Quién le gustaría? ¿Rocina? ¿Rocina? Sí. Rosina es del tipo de él. O sea, ni en pedo va por furia, digamos. Me cagaste el cipeo porque yo no quería cipear. Sí, puede ser que sí. Puede ser que sí. Ah, bueno, tiene un gusto amplio, digamos. Es que tiene un gusto muy, muy amplio. A él es un chico que va a cuantar. No tiene novia. Me gusta. No tiene novia afuera. No, no. No, no, no. Hace cuatro años que se separó y nunca más. Ah, se separó hace poco. Chicos, ¿le tienen fe? Cuatro años. Ustedes supongo que conocen más que nadie, lo van a apoyar, van a ir a todos los programas. Obvio, obvio, obvio. Si hay algo... No, que empiecen a hacer carteles, digo. Claro. ¿Hay alguna, algo que nos va a sorprender? Porque viste que en dos semanas empiezan a salir los carpetazos y nos enteramos cualquier cosa. ¿Hay algo que debamos saber ahora? ¿Quieren adelantar ahora? Claro. Adelantenos ahora. ¿Avisen ahora o callen para siempre? Claro, una ex, viste que las ex salen a decir cuáquicos. Parazos, qué sé yo, esas cosas que salen después. No, y la verdad que yo anoche me quedé con mucho insomnio y estaba investigando a full. Salieron novias que son como mejor amiga, la verdad, nunca las conocí en mi vida. Chicos, lo... Perdón, ¿dijeron que estuvo cuatro años con una chica que se separó? No, que se separó. Ah, ¿estuvo cuatro años? Estuvo cuatro años de novio y hace cuatro años... Ah, cuatro y cuatro. Ok, entendimos. Ahora sí. Ahora entendemos muy bien. Chicas, muchísimas gracias Camila. Gracias al amigo también. Esperemos que tenga un buen, una buena estancia por Gran Hermano y esperemos volver a comunicarnos. Muchas gracias. Te van, la verdad, te van a sorprender. Esperemos que sí. Ojalá, ojalá. Necesitamos sorprendernos. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Bueno, yo le tengo bastante fe. Lo que yo también estoy esperando es un contrincante para Furia. Quiero a alguien que se le plante... Yo no le tengo fe en ese sentido, ¿no? Pues yo soy realista, me parece que no, pero bueno, vamos a ver. No, ninguno de los cinco que entró, chicos. Nadie se le va a poder plantear. Se le va a querer parar de manos a Miguel, para mí, Florencia. Para mí, Florencia. Ay, no le da, pero no le da. No, yo no dije que lo logre. Que lo dé. Dije que me parece que va a intentarlo. Para mí va a quedar como Sabrina, frustrada con la vida. Para mí también. Y vamos a ver qué otra cosa pasa, porque no creo que sea Paloma, me parece que no. Y ojalá, más allá de lo que pensemos, tanto Denise como Sabrina tengan una... Se reivindiquen, quizás den otra cosa. Yo siempre mantengo la esperanza. Vamos a ver los resultados de la encuesta. La pregunta era, ¿qué te gustó de la gala de ayer? Si los nuevos participantes o la vuelta de Sabrina y Denise. Y, por supuesto, con un 70% ganaron los nuevos participantes. A nadie le importa mucho el reunión de Baunice y... Bueno, a las fans de Denise. Sí, a las fans de Baunice, nada más. Chicos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal para no perderte ningún programa. Yo le quería agradecer a todas. Anto, Cata, Anto y Cata. Cata como la de adentro de la casa. Malizol, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Porque es la debutante. Sí, es la debutante. Me encanta. Es alegre, Cata. La pasamos súper bien. Gracias, chicas. Y nosotros, bueno, tenemos el trabajo largo hoy de enfrentar a Agostina y a Licha. Ay, qué amargura, Dios mío. ¿Lo van a ver? Va a estar muy bien. Pero me da como que puede pasar cualquier cosa. ¿Qué le dirían a Licha o a Agostina? ¿Por qué están afuera? Claro. Porque el fandom de Yugi ha sido un piso. Sí. A Corito habría que hacerlo. No sé, siento que tiene que durar tres horas el levante de hoy porque no sé por dónde empezar. Piensen que tienen que mostrar lo que no se vio de toda la salida de Agostina, que es esa, salió a las dos y cuarto de la mañana. Ah, la salida, claro. Con lo cual, eso no se vio en nada, nada. Desde que ya, claro, eso es terrible. Y el Licha de afuera, ese Licha, no sé, ¿viste? ¿En qué estará hoy? Si se le pasó, si no se le pasó. La prueba de Líder también. La prueba de Líder. Pregúnten por la supuesta denuncia. Quiero saber si realmente van a hacer una denuncia. ¿Estafa? Ah, no, la de Agostina. No, la de Agostina. La que quieren denunciar por amenaza de muerte. Bueno, todo esto que va a pasar hoy en el debate lo vamos a charlar mañana a las 12 acá en Cepicó. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana en República Z. ¡Chau! O en Casita O por las noches. Un beso enorme. Muchas gracias.